El partido de otro día, yo creo que un poco lo que comentábamos al final del partido, la sensación que teníamos y una vez visionado el partido, pues más. Yo creo que sin ninguna duda, si el partido se volviera a jugar hoy, el planteamiento iba a ser el mismo, hemos sido fieles a nuestra idea de juego y quizás me gustaría haber cambiado lo que es la finalización nuestra. Tuvimos infinidad de transiciones, infinidad de ocasiones y lógicamente muchas veces cuando eres superior a un rival lo tienes que reflejar en marcador, si no, pues se te pueden complicar los partidos como se pasa el otro día. Ante un equipo que ya dije en la previa, que competía muy bien, que trabajaba muy bien, que creo que hizo un partido muy bueno, tanto defensivamente, sobre todo a nivel de concentración, creo que hay un momento importante que es cuando conseguimos hacer el 3-3, a partir de ahí queda todavía mucho tiempo, creo que ahí tuvimos demasiada ansiedad en querer dar la vuelta al marcador en vez de tener un poquito más de pausa, ellos aprovecharon muy bien las ocasiones que tuvieron, estuvieron muy efectivos delante de portería y luego su portero yo creo que hizo un gran partido y bueno, son partidos que se te pueden complicar y como hicimos a final del partido felicitarlos por el esfuerzo que hicieron y por la victoria y nosotros a centrarnos ya en el mes que tenemos ahora, que es un mes muy, muy, muy importante, porque ya el nivel sube y ya este domingo recibimos a un equipo muy fuerte como es el Caldas, es un equipo que ha dado un paso con respeto a años anteriores, muy bien trabajado, que juega muy bien como equipo, una rotación amplia de ocho jugadores y ya va a ser un partido que vamos a tener que estar a un nivel alto para poder ganarlo y fuera de ahí ya nos vamos a ir a la semana, el calendario ha sido muy caprichoso con nosotros, tenemos Francia que es un partido que tenemos que ganar para consolidar la plaza que estamos ahora en Champions y luego ya nos quedaría por semana Reus y Barça, por lo tanto es un mes muy importante donde haya mucho juego y lo importante del equipo, más allá de que gano que pierda, es que siga mejorando cada semana, creo que tenemos cosas todavía que mejorar, una de ellas es esta, es la de que las ocasiones que tenemos tenemos que ser más contundentes en el área rival, sobre todo cuando tienes tantas como tenemos nosotros durante los partidos y en eso tenemos que ir trabajando para ser cada vez mejores.